Ahí está, y a tu hermana también, chau hermana, espectacular Amber, si este truco llega a salir bien, es gracias al entrenamiento de este monociclista, si, si sale mal, es culpa tuya Ahora si, todo el público presente, levante una mano, los adultos son parte del público, levante la mano del mundo, levante la otra mano Juntamos y rezamos porque salga todo bien Ahora, 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 y ahora, Ambar va a pasar a ser la más valiente de la tarde, subiendo el doble monociclo de la muerte, saludos a la mamá Y ahora agarrate, sigue el mechón que vamos a dar una vuelta, cuando dé la vuelta, la gente ¡Ah! ¡Ay! Esa es la bocina, ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bocina extraña que tenés ahí! ¡Ay! Listo, listo, que me vas a arrancar la peluca A la una, a las dos y a las tres, vamos a empezar a agarrar, ¿eh? La gente va a empezar a gritar Aplaudir, gracias a todos ¡Gracias!